Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos en el remate de los Juegos Paranacionales y muy contentos porque se ratifica el título en Paranacionales también, bicampeonato después de lo logrado en Bolívar y ahora lo que se logra aquí en el Valle del Cauca como su sede principal, Bocha que fue el escenario aquí en el Miguel Calero y estamos con la Presidenta precisamente de la Federación Colombiana de esta Disciplina Deportiva y Directora de este Campeonato de Juegos Paranacionales, Marcela Ramón. Nos alegra Marcela, muy contentos por este resultado y felicitaciones por el bicampeonato porque eso también lo tenemos que celebrar. Bueno, pues nada, muchas gracias. Realmente para nosotros ver el crecimiento del deporte de Bocha en el país es muy importante. Tuvimos 15 regiones del país, en esas 15 regiones del país que se ganaron los cupos de cuando hace unos juegos, luego los primeros juegos era como el que pudiera hiciera y el que llegara y luego era el que cumpliera al menos los dos prejuegos. Hoy aquí están los 82 mejores después de tres años de conseguir puntos, que hay muchos otros que no se quedaron y entonces esto también le va dando un nivel técnico al campeonato. Entonces, bueno, pues nada, súper felices. Vimos muy alto el nivel, además con regiones que han progresado muchísimo, además de Valle y Santander que mantienen la hegemonía norte de Santander, Boyacá, pero hay otras regiones también que han progresado bastante. Bueno, la verdad es que dentro de la federación la política de nuestra federación es que si nosotros queremos crecer, tenemos que crecer todo el país y una de las políticas claras es el proceso de aprendizaje, de enseñanza. Entonces, por ejemplo, el entrenador nacional trabaja en un proceso de todos los entrenadores regionales. Ahora la federación tiene un proceso de certificación de entrenadores, de manera tal que garanticemos también que en las regiones nos respeten los entrenadores de hoy. No nos los estén cambiando porque como no es un deporte que se enseña en las universidades, pues después cambian y entonces el proceso se pierde. Entonces tuvimos un proceso muy respetuoso en las regionales y un proceso de federación con el entrenador Colombia de explicarles, de enseñar y de trabajar. Entonces hemos crecido en ese sentido. Eso ha hecho que cambie. Tenemos también deportistas, bueno, hoy somos número uno del mundo en parejas BC4, tenemos la número uno femenina, la número dos y tres, el número dos y tres también de BC4 masculinos aquí, pues en Colombia y en el Valle y además de eso tenemos en Norte de Santander a Jesús, que está en los mejores 20 del ranking, 15 del ranking. También está Dubán, que está de Boyacá. Entonces es como que eso también nos ha ido haciendo crecer y ahí vamos trabajando procesos. Qué bueno. Y llegaron con muy buen nivel los que estuvieron en Santiago de Chile, para Panamericanos, también con muy buenos dividendos, con muy buena medallería. Y aquí se ratificaron precisamente esos muchachos en hombres y demás, logrando medallería también para el Boyacá. Claro, sí. O sea, cada uno vino a ponerle las medallas a su región, todos los que fueron Selección Colombia, tanto en Santiago, como que estuvieron, que está Jesús, que es de Norte, los chicos de Valle, que casi son la mayoría, más fueron los que ratificaron, pero también personas como Dubán, por ejemplo, que es Selección Colombia y que no fue porque hay que el sistema de Bocha en el mundo es complejo, que no los podemos llevar a todos, a todos los eventos. Aquí también vino y ratificó su nivel. Bueno, con todo esto que hemos visto aquí en los paranacionales, en el caso de Bocha, ¿hay buenas sensaciones para lo que se aproxima en el 2024, que es la Paralimpiada en París? Los Juegos Paralímpicos en París vamos a tenerlos, tenemos ya cupo obtenido con BC4 pareja, vamos a definir la pareja, que seguramente lo más probable es que ya la tenemos clara, no la voy a decir. Y tenemos, se adivinen nomás, pero también tenemos todavía la oportunidad de repechaje para ver si alcanzamos un cupo en BC3, que es como nuestro objetivo, y ese era como nuestro norte, clasificar, ojalá con las dos categorías, y esperamos medalla en BC4, eso es lo que esperamos. Qué bueno, balance positivo por todos los lados. Totalmente positivo, la regional es una cosa que es muy bonita de ver el deporte y los que lo veían antes, que la gente se dice, no, ¿por qué se hizo esto? Que esto no es justo, que sí es justo, digamos que uno se da cuenta cuando ya ve los técnicos que estudian, que entienden, que saben, es que el torneo pasa súper bien, súper tranquilo, que la gente pasa, y con las emociones obviamente del deporte, y por qué gané y por qué perdí, pero ya todo el mundo muy, muy en otro nivel. Y bueno, lo que nos viene para dentro de cuatro años es crecer más. Qué bueno, qué bueno. Nos alegró primero saludarla, saber que están saliendo bien las cosas y augurándole muchos éxitos de ahí para allá. Muy amable, Marcela, siempre por atenderla. Gracias, Carlos, a ustedes por siempre estar pendiente de nosotros y siempre tener un mundo paralímpico ustedes en la mira. Gracias. Muy bien, ahí las noticias positivas de la bocha en Logros para Contar. ¡Gracias!